Ya tengo los dólares de la promoción Por pedirme something, gané un paquetón Y tu puerta de letra siempre te lo pierde Que yo me lo gano y son de los verdes Gánatelo de los verdes con Something Special Premios desde 50 hasta 5 mil dólares en efectivo Busca más detalles en nuestras redes sociales Something Special RD Y participa para ganar un paquetón en dólares En dólares, eh Que yo me lo gano y son de los verdes El consumo de alcohol es perjudicial para la salud Ley 4201 Ponen la emisora ahí Gracias de verdad de todo corazón por su apoyo No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones Yo he activado una opción para los que desean ser miembros del canal Ahí debajo en Unirse Donde habrá un contenido exclusivo solamente para las personas Que se suscriban ahí Habrán cosas que yo grabaré fuera del aire con los artistas Otras cosas que haré fuera de cabina Como tipo vlogs o vlogs Así que ahí debajo Se suscriban Hay varias opciones Y también hay una opción donde yo transmitiré en vivo Y ustedes podrán llamarme a través de YouTube Y ser parte de los temas que yo debata Así que el que desea unirse y formar Ser miembro de este canal Ahí debajo Ayer hablábamos de la situación que vive Yomel el Meloso Con respecto a este impase que tuvo O que tiene con Crazy Design Y Sandra A raíz de sus declaraciones En el programa Vale por tres El pasado sábado Donde Todo el mundo sabe lo que pasó Hay varios artistas y figuras Que nos hemos Solidarizado Con La causa De Yomel el Meloso En el sentido de que Por ejemplo Ayer yo hablaba de que es un joven Que Se ha retractado Que es lo importante Primero reconoce que lo hizo mal Y luego Entiendo que Es un ejemplo para los demás jóvenes A Antes de hablar Medir Lo que Van a decir Muchas figuras Han apoyado Y de cierta forma Han instado Y le han dado Cierto respaldo A Yomel A través de algún comentario En Instagram A través de algunas palabras Que han Que le han dejado De manera pública Porque en privado Sé que mucha gente Posiblemente le haya escrito Aquí estuvo ayer El fecho Y le dio un mensaje Nino Freestyle También Artistas y colegas De él De su Entorno Que le están dando Ese espaldarazo Y que le están Dando esta mano amiga Porque Los amigos no son solamente Para En un determinado momento Celebrar También En los momentos difíciles Momentos de Ajetreo O de problema También Los amigos Reales Ahí deben estar Todo esto Este lío Y este berenjenal Que pasa Yomel Ocurre luego De una situación Y una tiradera Donde está envuelto El artista Crazy Design Con El Alfa El Jefe Todo el mundo Sabe que Yomel De cierta forma Está ligado A El Jefe Record Es uno de los artistas Que lo ha apoyado En muchos momentos Y Yomel Tiene ese agradecimiento Y tiene ese interés En Defender Primero A su Amigo Y luego A la persona Del Alfa El Jefe Como artista Y como Yomel Forma parte De su compañía De forma indirecta Pues Yomel Entendió Que debía tomarse Esa demanda En ese programa Y todo Solamente Por Hacer quedar Mal A Crazy Design En esta tiradera Que mantiene O mantenía Con el Alfa Que era musical Y ahí Yomel Quizás por el El mismo reconoce Que fue por el La fama Lo que está viviendo Son 23 añitos Y pidió excusas Déjame leer un poco Lo que publicó Yomel Ayer Por si ustedes No escucharon Los que están en sintonía O no sabían Que él había pedido disculpas Voy a leerlo nuevamente De corazón Le pido disculpas Sandra Y a Crazy Design Es de humanos Equivocarse Y más con todo Lo que estoy viviendo A mis 23 años De edad La fama El sonido A veces alejan A uno de los sentimientos Si no pensamos Las cosas Mucho El que Es artista Sabe Es un mundo difícil Y uno a veces Para mantenerse En la palestra Trata de complacer Todos los gustos De los fanáticos Pero con esto Aprendí que Todo en la vida Puede hacerte O parecer lícito Pero no todo Edifica como persona Espero que esto Sea una lección Para los jóvenes Que vienen subiendo Y mis colegas Que vean lo feo Que se ve Buscar sonido Con cosas así Pido disculpas Nuevamente Y tomo la responsabilidad De lo que dije Y si hay que responder Legalmente Lo haré Que sea la voluntad De Dios Un mensaje Donde Reconoce Que lo hizo mal Y que sus palabras Esas palabras No debió pronunciarlas Así que volvemos Y reiteramos Nuestro apoyo Para Yomel El Meloso Pero yo quiero hacer Esto de manera Personal Y entiendo que Un artista Que debería de manera Pública Ofrecer El apoyo Y ese espaldarazo Que está Necesitando Yomel El Meloso Es nada más Y nada menos Que El Alfa El Jefe En apoyo En apoyo Notas de voz Donde dicen Que fue Alfa Que no lo creo Pero si Estaba esperando El mensaje En apoyo A Yomel En Ese apretón Como amigo Por lo menos A través de una publicación Simple y sencilla Yomel Te apoyo Cuentas conmigo Porque también Esto Este problema Que vuelvo y digo Yomel Se lo buscó Por Su Interés En De una forma U otra Defender los intereses De El Alfa El Jefe Yo sé que de manera Privada Segurito Ya le escribió Y ha Se ha puesto en contacto Con él Pero Cuando algo De esta índole Se hace Tan viral Y ahora mismo Señores Nadie sabe Lo que está viviendo Yomel El Meloso Que anoche mismo Venía para acá Para la fiesta De inicio de navidad Y entendí Que mejor se quedara Porque Ahora mismo Yomel Está siendo bombardeado Por mucha gente Que quizás No seguía su carrera Y que solo vio Estas declaraciones Y necesita Apoyo De la gente De él Ahora es que Yomel Se va a dar cuenta Si son de él De verdad Porque el amigo No es el que te celebra Los chistes El que te llama Cuando tú tienes una canción Ven vamos a grabarla Que te vamos a pegar Vamos a hacer tal cosa El amigo es el que En este momento Sin importar lo que diga nadie Dice Sube el video Porque al final Son fanáticos Pero el que Sabe Y saca a un lado El fanatismo Entiende lo que yo estoy diciendo Es un simple Apoyo Porque yo Digo en especial El alfa Porque el problema Vino por Yomel Quererlo defender Que no necesariamente Él lo mandó Vuelvo y repito Pero es como que una gente Diga 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 Lo inni No no Mire Ven acá Yo estoy Pelando con fulano Y esa persona Me defienda Y yo me haga de la vista gorda No Porque se hace lío Inconscientemente Es por mí que lo tiene O sea Yo tengo que de una manera Darle a entender Que cuenta con mi apoyo Público Porque muchos seguidores Del mismo Alfa También irían Y lo apoyarían Por lo menos Esos mensajes De motivación Que necesita este muchacho En este momento No lo vean Del lado Negativo Yo simplemente Estoy hablando Por ejemplo Yo vi un mensaje Que acaban de subir Que publicó Rochi Dándole apoyo A Yomel El Meloso Déjame ver Rochi publicó Lo siguiente En su historia En Instagram Donde enviaba A los fanáticos Y a los demás artistas A apoyar a Yomel Y dice Que es un ejemplo Oiga bien lo que dijo él Que es un ejemplo Para Oígalo aquí Lo tengo aquí Mi opinión es que Yomel merece una oportunidad Y los urbanos Debemos apoyarlo Antes que esto Se salga de control Tengo información Que están procediendo Creo que esto Debe servir de ejemplo Yo mismo nunca A tocar temas personales Entre artistas Dijo Rochi Y de una manera u otra Le da su apoyo Creo que había musicólogo También en Instagram Que le puso un comentario Varias figuras lo han hecho Pero es mi opinión Y me gustaría escuchar Qué opinan los oyentes Que pudieran estar o no De acuerdo conmigo 809-566-1045 Buenas tardes Corporan ¿Cómo estás hermano? El Real 127 activo Dime el 127 No Corporan Realmente Realmente Él merece una oportunidad Porque Uno es humano Uno comete errores Pero Rey Con lo que tú Hablaste ahora mismo Que tú no has visto Nada del Alfa Yomel estaba en Alofoque Y él dijo Que el Alfa Lo llamó Y le dio una salsa Teléfono Por el suelo El mismo tema Que como que Él no le dio a hacer eso Toca esos temas personales Que lo hizo mal Más Que la mamá Yomel Y los familiares Y amigos cercanos Se luvan con mi obvio Ok Pero me refiero A una opinión De manera pública Porque Por ejemplo Tú lo sabes Pero hay muchos oyentes Que saben que no ven No vieron esa entrevista Y al final Hay muchos seguidores Que tampoco lo van a saber Si no se hace de manera No estoy diciendo Llamarle la atención Ni pelearle Simplemente Darle un mensaje De apoyo Porque lo Necesita Buenas tardes Ahí se cayó esa 566-1045 Buenas Hello ¿Cómo estás? Oye Dale planetario Mira Lo que tú acabas de decir Yo considero Que no lleva más palabras O sea Todos somos humanos Y estamos propensos A cometer un error Cuando yo vi Yo dije Mira el que la mano Hace mucho Convertido un error Carrafal Sí Porque conociendo También la otra parte Un tipo muy prepotente Muy guapo Y no Eso no va a llevar A nada bueno Gracias a Dios Crazy dijo que no hará nada Que simplemente apoyará A su esposa De la manera legal Exactamente Ok perfecto Pero entonces Como quiera Ahora mismo Lo que necesita Como tú acabas de decir Lo hizo mal Muy mal Pero está haciendo Algo muy de hombre Y es reconocerse Claro Y tirar para adelante Porque imagínate Que no vuelva a cometer Si lo que vienen a dar Por igual Que no se lleven La fama a la cabeza Exactamente Gracias Buenas tardes Hello Hola Ok se le cayó Esa llamada Vámonos con la otra 566-145 Buenas Adelante Si yo me merece Un apoyo De cada actriz Y lo estoy lleno Porque en realidad Todo el que hace Un poco O sea Tú entiendes Que también Los fanáticos Deben apoyarlo Exacto Gracias Dicen los artistas Y fanáticos también Hello Buenas tardes Hello Dale brother ¿Quién me habla? Habla Nubi Dale Nubi En verdad En verdad Puro lado Le hizo mal Pero tú sabes Cómo son la gente Que hay gente Que esperan Que tú cometas Un error Para encharcarte Y empezar Cuchicheo Y hundiste Feo Por eso digo Los demás artistas También tienen que apoyarlo Claro Que si Igual que los fanáticos Que son de él O sea Que lo que dicen Que son de él Gracias Bueno Nadie se mueva Que en breve Se pone picante Mix Mix 104.5